Pero hice programas también en la red Ponte tuvo una época con la Yulisa El Pino, la Gloria Aro y la Paulina Mañer Que fue una época en la red que era súper femenina Habíamos muchas mujeres y hacíamos muchas cosas las mujeres Como que tuvimos importancia, por decirlo de algún modo Como que la red igual marcó un hito ahí, yo siento, como dándole espacio a las mujeres Estaba la Marcela Bacareza, la Tita García Huidobro, la Gloria, la Yulisa, la Paulina y yo Y éramos como, chau con los prejuicios con las mujeres Entonces siento que fue súper choro también eso Como que antes te preguntaban, ¿qué? Así como que la gente, ay ya, es tonta No sé, como que estaba tan asociado Más encima sería un poquito más agraciadita que el resto Peor todavía, porque no tenía ni una opción de no ser tonta Y como que la red se la jugó contra todos esos prejuicios Y tuvimos programas de puras mujeres Ese que hacíamos Amores de Verano, éramos cuatro mujeres Y en verdad la red fue como mi casa Tuve harto tiempo Pero también fui modelo de programas con Leo Capriles El Cuánto Vale el Show, pero era el de la nueva generación Que se llamaba, tampoco me acuerdo la detallanza Pero con Leo Capriles Sí, que estaba la Marcela Osorio de Jurado Enrique Las Furcay No, o sea, demasiado Yo entregué los llumbitos Los llumbitos en maravilloso Cáchate, esa Eso sí que No, pero es muy chico Imagínate Y yo de haber tenido 18 años Entonces, muy chico Que estaba Javier Miranda La Claudia Concet No, otra Entonces lo he pasado bien Soy, insisto, muy...